Acá estamos con la mainboard de la 320 SW Aquí tenemos la tarjeta que va a adaptar los 3 cables flat Esta tarjeta se conecta al igual que una princet board Y con la ayuda de 4 párragos metálicos vamos a colocarlo para poder fijar la tarjeta Aquí tenemos las 4 tuercas que van a fijar estos 4 párragos Y los 4 tornillos para fijar arriba Ok, ya tendríamos instalado las 2 tarjetas